¡Abajo! 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 Y así se fue el arroyo sin libertad No le llegó la hora de clareñar No le llegó la hora de clareñar De clareñar De clareñar De clareñar No le llegó la hora de clareñar De clareñar De clareñar De clareñar No le llegó la hora de clareñar De clareñar De clareñar De clareñar De clareñar De clareñar Llegó el momento de saludar Muchísimas gracias Gracias por tener la casa llena Hace muchos años que no veía esta casa así de llena Muchas gracias por haber Acumido inmediatamente a poner las entradas Cuando se enteraron que íbamos a estar por aquí Yo les estoy muy agradecida a cada uno de ustedes Por tanta consideración, tanto amor Tanta compasión hacia Los problemas que trae la vida a veces Pero quiero decirles De todo corazón Que gracias a Dios no fue algo muy grande Pero algo más grave Porque de todas maneras Yo tenía Tengo previsto volver al Perú El día 26 Para trabajar hasta el 31 Y posiblemente Después de ese día Visitar a mi padre Que es lo que más quiero Por eso Les agradezco mucho Por no dudar De que nosotros nos íbamos a presentar Pase lo que pase El artista El artista no tiene familia No tiene hijos No tiene nada Solamente tiene que levantar el telón Y aquí estoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!